hola 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 probando si cámara de acción no venimos a comprarnos un helado no sé cuál voy a probar no es la michoacana pero si es la vida dulce dulce miren vida dulce hay raspados licuados raspados de tamarindo mango piña fresa de muchos sabores así que a mí me das la nieve de dame de nuez y de la que me dice a probar ah buena pregunta yo creo en vaso así que también venden el chicharrón preparado y venden los salchipulpos salchipulpos el esquite o elote ehm tienen la fruta también te hubieras pedido fruta también ya me comí mis peras y no fueron mis mandarin así que a poco andas lleno ahora te aguantas para mí sería todo así que miren mi nieve venemos de comer tortas ahogadas mi esposo dijo un postre pues así que aquí estamos no no Está rico, rico, rico Oh, yo creo que ya nos da Ok, aquí tienen también, miren Las paletas Oh, ahí tienen de spicy mango Ahí tienen la listota de lo que tienen, miren Tienen los chocobananos Sí, ahí tienen chocobanano Ay, con fresa, la fresa congelada Ay, hubiera probado una paleta Nada más y más Hay más cariño Hay más cariño Ay, yo creo que aquí afuera está muy caliente Traía la cámara muy cerquita Así que aquí estamos, miren Ay, qué rica paleta ¿De qué es tu paleta? Mamey Oh, de mamey Querías nieve de mamey Pero no tuvieron, ¿verdad? ¿Está rica? Oh, bien No, yo estoy probando mi helado, miren Es de café Y el otro es de El de abajo es de De nuez Lo malo da esta musicota ¿No te gusta el guadvani? ¡Hala! No te gusta, pero si te gustara Ya estuvieras allá en el suelo Me estaba sacudiendo el cerebro Porque se me brisó Así que Díganles, voy a grabar mi videito Para que vean que no estoy a dieta ¿Quién te tiene? ¿Quién te tiene a dieta? No digo por si pensaban que estaba a dieta No Veníamos de comernos una tortota Bueno, yo no me acabé la mía Lo partí con Julio, pero Se dio una enchilada ¿Vieron, ves? A pobrecito Así que tuvimos que venir por un helado Para acercarnos Saluditos para todos Gracias a los nuevos suscriptores Denle el like a mi video Y a ver que más les sigo grabando en otro video Así que Bye